¿Qué es el compromiso? Estar con un chavo que te guste, pero no para una relación bien y así, nada más un ratito. ¿Tendré free o tendré free? Sí, sí he tenido y quisiera volver a tener. Es lo que los jóvenes llaman, es nada más vernos de vez en cuando. Y bueno, las características es, sobre todo, que se trata de no involucrar sentimientos y el compromiso. No hay un compromiso formal de una relación. Son momentos de verse cuando ambos necesitan compañía y pues se acabó. Yo opino que está bien, porque cuando no quieres tener así como una relación así dudadera. Y así cuando, no sé, cuando no quieres tener algo serio está bien. Yo estoy de acuerdo. Yo opino que, no sé, el free, a veces se puede dar cuando no puedes tener una certeza exacta de lo que significa una verdadera relación. Por ejemplo, cuando alguien tiene su pareja, o sea, pues ya bien establecido, pues no hay ningún problema. Pero cuando estás así de free, pues es algo diferente. No sé, es una manera un poco más leve de llevar las cosas así. Pues es que esto tiene que ver con el nivel de madurez, ¿no? Porque, bueno, las parejas free no necesariamente se dan en la adolescencia. Se habla más de ello en la adolescencia, ¿no? Porque te comentaba hace rato, el adolescente entre más free tiene, entre más parejas, pues se siente más popular. Se puede sentir como más admirado por los demás, entre más aventuras tenga. Y, bueno, en los adultos también se dan, ¿no? Hay una etapa en la que también los free, en los adultos se puede dar. Pero ya su nivel de madurez diferente. Se abordan las cuestiones de reglas de otra forma, ¿no? Entonces, los jóvenes, pues sí, obviamente, pues se divulgan, ¿no? Se divulgan y no nada más es el hombre quien habla mal de la mujer, sino también las chavitas. Hoy por hoy yo las escucho hablar, platican y digo, pues es que ahora están mucho más abiertas las muchachas, ¿no? Inclusive a ser ellas quienes propicien la relación free. Porque, pues, por ahí se dice, ¿no? O sea, el hombre llega hasta donde la mujer quiere y eso es real. Entonces, las chavitas están propiciando mucho este tipo de relaciones porque ellas la buscan, ¿no? Pues, que están pendejos, ¿no? O sea, que no tienen una capacidad, que no tienen la capacidad de mantener eso, una relación estable con una persona. Y no, prefieren no arriesgarse. Eso es lo que opino yo. Pues, bueno, realmente para mí el free no, 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 no vale, ¿eh? Bueno, para mí ese tipo de relaciones realmente es algo muy, 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 muy tonto, ¿eh? A mí no me gustan ese tipo de relaciones. O sea, yo soy de las personas que piensan que convivir con una persona, bueno, tener un noviazgo es algo muy, 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 muy padre, ¿no? Muy, muy, muy sagrado, por así decirlo. Este, puesto que en una relación hay muchísima intimidad, muchos, muchos secretos se comparten del cuerpo, este, entre otras cosas de secretos ideológicos, no sé. Pues, bueno, como para estar jugando con ese tipo de cosas realmente no, 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 se me hace una cosa que valga, ¿no? Bueno, es un poco complejo, ¿no? Estaríamos hablando de que las parejas que conforman este tipo de relación, bueno, tienen una historia detrás de ellos y entonces cada quien tiene un porqué hacerlo. Pero en general, pues, se puede llamar la falta de compromiso, ¿no? Bueno, vivimos hoy por hoy muy influenciados por esta situación de primero, primero me realizo yo, primero hago yo lo que tengo que hacer y después pienso en el otro. Entonces, un poco esta cultura ahorita, ¿no? Muy, muy del yo primero, del egoísmo, que no es que esté mal, está bien pensar en uno y en su realización, pero de pronto esto se convierte en ser un poco egoísta, ¿no? Y no pensar en los demás y al no pensar en los demás y al no pensar en el bienestar del otro, pues te vuelves hasta cierto punto poco superficial, ¿no? Y entonces, pues te diriges a tener una relación de cariño, ¿no? Que haces como les llaman una pareja nada más para darte cariño, para tener encuentros a nivel sexual y pues para divertirte, ¿no? Irte al antro y este tipo de cosas y puede que pase una semana, dos semanas, tres semanas y no hay ningún compromiso, ¿no? Ninguno de los dos puede reclamar nada porque así es la relación, ¿no? Un tipo de relación muy actual es algo moderno que se usa entre chavas y chavos, y bueno, chavos y chavos, chavas y chavas, ya no se distingue el género, pero yo creo que aquí lo importante en el free es que las cosas queden bien estipuladas y que cada quien siente las bases de lo que va a querer, porque no falta quien sale lastimado y pues la verdad es que se pone medio mal el asunto, pero pues el free, cada quien es libre, ¿no? Estamos en la era de libre pensamiento. Definitivamente eso de los free son como muy superficiales, no debería ser, definitivamente. Es que free, free, o sea, ¿cómo definiendo free? En relaciones, este, pero, ajá, de amigos con derecho, pero por ejemplo, si eres fiel a ese amigo con derecho, ¿sigue siendo free? Y si hay algo más involucrado ahí, ¿sigue siendo free? Aunque ellos le den el título de free, pero ya no es free. Entonces, por ejemplo, yo por lo personal sí podría tener un free, pero siendo con esas reglas, con esas reglas que omiten que el free sea free, ¿me explico? Gracias. 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 Gracias.